Bienvenidos a la consulta de nuevo. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vamos a conocer esas enfermedades o padecimientos, mejor dicho, que denominamos lipedemas, esas afectaciones de acúmulo graso debajo de la piel, lo que llamamos el tejido celular subcutáneo. Vamos a hablar con una gran profesional para conocer el cuadro clínico, su diagnóstico y sus posibilidades de tratamiento o prevención. Vamos a hablar con doña Paloma Domingo García, es fisioterapeuta y es portavoz y vicepresidenta de la Asociación Española de Linfedema y Lipedema, especialista en drenaje linfático manual y fisioterapia oncológica. Es la creadora del progrado de drenaje linfático manual en la Universidad Europea de Madrid y es cofundadora de dicha asociación. Con ella vamos a hablar de este padecimiento, de ese acúmulo graso llamado lipedema. Hoy he seleccionado una serie de noticias médicas que vamos a continuar sabiendo qué hacen en otros países con respecto a dichos padecimientos y qué conductas se toman si estamos a la altura o a ver si aprendemos a hacer algo. Comenzamos. El consumo de melatonina y la obesidad. La administración crónica de la melatonina, una hormona natural que el propio cuerpo segrega durante la oscuridad de la noche, produce efectos anti-obesidad porque aumenta la masa del tejido adiposo marrón. El nuevo estudio demuestra que la melatonina tiene la función de regular la obesidad en animales sin afectar la ingesta de alimentos ni la actividad física. Estudios previos de varios grupos internacionales ya demostraron que la melatonina posee potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y anti-obesogénicos. De ahí que pensamos que podría ser una herramienta más para luchar contra la obesidad, además de reducir el consumo de energía a través de la dieta y forzar el gasto de energía principalmente realizando más actividad física, más aún en temperatura ambiente fría para aumentar el gasto calórico. Consumo de productos ultraprocesados y la salud humana y del planeta. Los años 2016-2025 fueron designados por la ONU como el decenio de la nutrición debido a las numerosas amenazas a los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar y la biosfera. El sistema NOVA de clasificación de los alimentos basados sobre la naturaleza, el grado y el propósito del procesamiento de los mismos identifica los alimentos y las bebidas ultraprocesadas. Estos productos no son alimentos modificados, sino preparaciones industriales baratas de energía y nutrientes, además de llevar aditivos, usando una serie de procesos. Son de alta densidad calórica, con tipos poco saludables de grasa, almidones refinados, azúcares libres y sal, escasos en proteínas, fibra y micronutrientes. Son muy sabrosos y atractivos. Su sabor, presentación y comercialización a menudo favorecen el sobreconsumo y dominan el mercado alimentario en numerosos países. El consumo de estos productos se asocia con varias enfermedades no transmisibles. Los productos ultraprocesados son problemáticos también desde los puntos de vista social, cultural, económico, político y ambiental. La producción y el consumo de estos productos conforman una crisis mundial. Hoy vamos a hablar de una entidad clínica, de un cuadro que afecta sobre todo a las mujeres, con especial afectación de los miembros inferiores, son acúmulos grasos, que se llama lipedema. Hoy vamos a hablar de este tipo de padecimiento, mal diagnosticado en ocasiones, con una gran conocedora de dicho cuadro clínico. Se trata de doña Paloma Domingo García. Es fisioterapeuta, portavoz y vicepresidenta de la Asociación Española de Linfedema y Lipedema, y especialista en el drenaje linfático y la fisioterapia oncológica. Es creadora del posgrado del drenaje linfático manual de la Universidad Europea de Madrid y es cofundadora de dicha asociación. Hoy hablamos con ella para que nos dé las claves de este padecimiento y nos indique qué soluciones o qué medidas podemos tomar para poderlo resolver. Doña Paloma, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Paloma. En primer lugar, te doy las gracias por haber venido al programa. Estos padecimientos son poco conocidos. Yo sé que es interesante el cuadro clínico y llegar a una posibilidad de tratamiento. ¿En qué consiste realmente el padecimiento este que llamamos lipodema? Pues el lipodema fue descrito ya en 1940 como el aumento del volumen de forma simétrica que se daba casi exclusivamente en las mujeres, pero no ha sido hasta ahora, hasta el siglo XXI, cuando con el aumento de la obesidad y también la demanda de figuras más estilizadas, esta alteración se ha puesto más de manifiesto. En realidad, es un aumento del tejido adiposo de forma bilateral que se da en mujeres, sobre todo en los miembros inferiores, que no afecta nunca al pie. En el 70% de los casos tienen dolor y aparecen con mucha frecuencia equimiosis o pequeños hematomas. Esa sería, en realidad, la forma más sencilla de valorar o de describir cómo es el lipodema. ¿Tiene alguna relación directa con lo que se conoce como el acúmulo graso en exceso, lo que llamamos celulitis? No, son dos entidades diferentes, aunque a veces pueden coexistir. En el lipodema puro, sencillamente es un acúmulo de grasa, que si es puro, suele ser de la zona de la rodilla hacia el pie, y normalmente la celulitis, o lo que llamamos, tiene un nombre más largo, pero comúnmente se conoce como celulitis, pues tiene piel de naranja, suele ser alrededor de la zona de las caderas y los muslos, pero no es la entidad de la que estamos hablando, que son unas piernas en forma de columna. Esto normalmente es en los miembros inferiores y afecta, como bien has dicho, a la parte de la pantorrilla, a la parte debajo de la rodilla, sin afectar al pie. Pero también puede afectar al muslo y, sobre todo, de cintura para abajo, por la distribución de la grasa, pero es completamente diferente a la celulitis y no responde a los tratamientos iguales. Es otra entidad. ¿Cuáles son las causas que pueden dar lugar a este padecimiento en concreto, Paloma? Pues la fisiopatología o las causas de esta alteración se desconocen. Hay distintas teorías, pero sobre todo vamos buscando qué puede hacer esta alteración del tejido graso. Puede haber una hiperplasia o una hipertrofia. Y me explico. Una hipertrofia es cuando los adipocitos, que son las células grasas, aumentan de tamaño y este tipo de grasa se suele localizar sobre todo a nivel abdominal. Sin embargo, la hiperplasia, que es un aumento del volumen de las células grasas y tiene, sobre todo, una influencia hormonal, es lo que es el tipo de grasa y que no responde a dieta, no como el otro tipo con la hipertrofia. Y por eso pensamos que está relacionado con factores hormonales, con factores estrogénicos también en el embarazo y además se desarrolla sobre todo en la pubertad. Y por eso pensamos que está más orientado hacia una influencia de la grasa con factores hormonales y estrogénicos. O sea, que no tiene una etiología determinada. No existe una causa que sea la determinante, porque lógicamente, cuando se conoce la causa, se puede tomar una decisión de reparación, en este sentido, de ese tipo de padecimiento. No existe en concreto ninguna causa definitiva. Estás hablando de problemas hormonales, genéticos también pueden tener su influencia. Pero, después de revisar muchísima literatura para un documento sobre el que estamos haciendo estas respuestas, pues no se han encontrado unas causas únicas que puedan ser el origen de esta alteración. Que en este momento no consideramos que sea una enfermedad cuando el lipedema es un lipedema puro, solo hay una alteración de la grasa. Sin embargo, esta alteración de la grasa puede convivir con otras alteraciones, como el linfedema, que es una alteración del sistema linfático, o insuficiencias venosas, que en ese caso sí que hay un edema. Y es por eso que con el término hay una confusión. Eso no tiene nada que ver, efectivamente, con lo que estás diciendo, para determinar que una cosa es líquido, es el líquido linfático, y el otro es un acúmulo graso. La diferencia es obvia. No tiene nada que ver, aunque tenga un aspecto prácticamente, en ocasiones, clínicamente similar. Claro. Por eso durante mucho tiempo ha habido una equivocación en cuanto a la forma de diagnosticar y tratamiento. Incluso el nombre induce error, porque un linfedema parece que hay algo de líquido en algún sitio, y el error está en el propio nombre. No hay, si es un linfedema puro, no hay acúmulo de líquido debajo del tejido celular sescutáneo. Es grasa. Decíamos, has dicho, has comentado antes, que uno de los signos clínicos es el dolor, ¿no? Parece ser. Otro es esa pesadez de piernas, también. Sí, también. Porque puede haber una insuficiencia venosa, lógicamente, y otras enfermedades asociadas a este padecimiento. Pero, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico clínico que nos lleve a hacer factible dicho padecimiento para no confundirlo con otro tipo? Quiero decir que el diagnóstico generalmente es un diagnóstico clínico después de hacer una anamnesis y una historia a la persona que se acerca a nuestra consulta. Primero, porque tenemos que separarlo de otras enfermedades importantes como la insuficiencia venosa o, por ejemplo, el lipedema. Pero el lipedema se caracteriza, el lipedema, perdón, se caracteriza por ser simétrico, que el linfedema no suele serlo. No afecta al pie. Quiere decirse que afecta a las dos piernas, o igual hay más zonas. Eso es. Nunca hay edema en el pie, que sí que lo hay en el linfedema. Su desarrollo suele ser a partir de la pubertad. Puede haber alteraciones en la marcha y puede haber asociada la obesidad u otras patologías. Pero el lipedema puro casi es fácil de determinar. El aspecto clínico es la prueba efectiva, la exploración para determinar qué tipo de padecimiento puede tratarse. ¿Hay alguna prueba? ¿Tenemos alguna prueba para poderla realizar? Verás, el paciente, en este caso, el que sufre este padecimiento, pues lógicamente siempre le caben las dudas si se está haciendo todo lo que es necesario, siempre si hubiera que hacer más pruebas. Esto insisto en todos los programas porque efectivamente parece ser que el profesional tiene alguna idea de hacer otra cosa que no proceda. Y realmente esto hay que aclarárselo a los pacientes, que nosotros estamos entregados en la profesión para llegar a una conclusión y una solución. ¿Existe alguna prueba? Efectivamente. Quiero decir que las pruebas que se realizan son sencillamente para hacer un diagnóstico diferencial. Si al profesional le cabe una duda de que ese paciente pueda tener una insuficiencia venosa, que habrá que descartarlo y habrá que mandarle a hacer un doppler, un ecodopler, o a lo mejor hay muchas pruebas que nos pueden ayudar a saber si hay más contenido graso o más contenido líquido, hacer una linfogalmografía para ver si hay una alteración del sistema linfático, se pueden hacer resonancias, se pueden hacer estudios con ecografías de alta resolución que nos indica la cantidad de grasa y cantidad de líquido. Es una biografía tridimensional que nos da el estatuto. Eso es, pero quiero decir que la clínica generalmente es lo que nos muestra que es realmente el padecimiento y solamente si tenemos dudas podemos hacer más estudios. Realmente todas estas pruebas que está diciendo tanto la resonancia como el resto de estudios vienen indicadas por hacer un diagnóstico diferencial con otra posibilidad clínica, otro padecimiento que pueda asociarse a esta afectación. Efectivamente, aunque con la ecografía también podemos medir el espesor del tejido graso y es la única prueba que nos puede decir también cómo mejora o si hay algunos cambios tanto a mejor como a peor por la medida que podemos determinar con este tipo de prueba diagnóstica. Y hemos hecho en este documento una clasificación dependiendo del espesor de este tejido graso medido en un determinado punto que nos sirve para realizar una valoración y determinar y clasificar el lipedema. Bueno, porque hay distintos grados entonces. No, no hemos llegado a determinar porque hay distintas clasificaciones que al final hemos rechazado prácticamente todas y solamente hemos hecho una clasificación para valorar el espesor del tejido graso. Claro, nosotros cuando tenemos un padecimiento siempre intentamos dar las soluciones a este padecimiento. Lógicamente hemos dicho que es de etiología desconocida, luego en la base no podemos quitar la humedad porque no conocemos la gotera. Así de claro. Pero existen diversos tipos de tratamiento para este padecimiento en concreto. ¿Qué tipos de tratamiento existen? Quiero decir que sobre todo el tratamiento son primeros sintomáticos. Hemos dicho que el 70% de las personas que lo sufren tienen dolor. Entonces, primero podemos hacer un tratamiento hacia ayudar a eliminar o mejorar el dolor. Podemos hacer tratamientos no invasivos para mejorar la forma del aspecto de la pierna. Y por último existen tratamientos también quirúrgicos. Si quieres podemos ir hablando de cada uno de ellos. ¿Qué tipo del tratamiento médico? ¿Se utiliza algún tipo de medicación para mejora de este? Se utilizan a veces flebotónicos y medicaciones que aumentan las linfomio cinéticas, pero en el caso de que haya alteraciones venosas y alteraciones linfáticas, porque la grasa no sufre ningún cambio con este tipo de medicación, solamente serían medicaciones sintomáticas para si conviven con el lipedema estas patologías. O sea, como medicación propia, los flebotónicos como tal. ¿Y quizá algún tipo de analgésico a la hora de tratar el cuadro doloroso? Sí, si realmente hay dolor podemos empezar por una analgesia común y depende del tipo de dolor, que puede ser también alodínico, a veces es necesario que utilicen incluso gabapentina. Pero para el dolor existen además de tratamientos médicos, otro tipo de tratamientos y terapias. Por ejemplo, el drenaje linfático manual, por sí mismo, ayuda a disminuir el dolor, ya que el drenaje linfático, al estimular las vías del tacto y la vía del tacto asciende al cerebro por la misma vía que el dolor, la satura y podemos ayudar a mejorar el dolor. O sea, que el drenaje vendría bien a la hora de mejorar el cuadro clínico y el padecimiento. Sí, pero tenemos que dejar muy claro que el drenaje linfático no disminuye la grasa, sino sencillamente está indicado en aquellos casos en los que hay edema, que el lipedema convive con un linfedema, sería el tratamiento de elección, y si no, como tratamiento de analgesia. Pero como ahora viene el verano y todo el mundo anuncia drenaje linfático, hay que ser muy cautos y decir que el drenaje linfático no quita grasa en ninguno de los casos. Y eso queremos que quede muy claro. Paloma, ¿el sobrepeso y la obesidad se encuentran frecuentemente ligados a este tipo de padecimientos? Sí, quiero decir que la mayoría de las pacientes que tienen lipedema también tienen obesidad, pero no es necesario, es decir, hay pacientes anoréxicas que tienen lipedema. Lo único que ocurre es que la obesidad y el sedentarismo aumentan y agravan la patología y sobre todo, vamos a decir, este padecimiento, y sobre todo es importantísimo mantener un buen índice de masa corporal y evitar la obesidad en todo lo posible. Entonces hay que asociarlo a técnicas de adelgazamiento realmente para mejorar su cuadro de padecimiento como tal, ¿no? No, quiero decir, tenemos que dejar muy claro que el lipedema, la grasa que forma el lipedema, no mejora ni con dieta ni con ejercicio. Entonces, pero si esa paciente tiene asociada obesidad, realmente va a empeorar su cuadro. Este es el problema del lipedema, que no mejora con la dieta. Y también tenemos que decir, que no se nos olvide, que el ejercicio no bajará tampoco a las personas obesas. Eso es muy interesante. Tienen, o sea, hay que hacer dieta y hacer una alimentación sana y saludable. El ejercicio está muy bien para mantener un buen tono muscular, cardiovascular, pero el ejercicio por sí solo... Y calidad de vida. Y calidad de vida. Pero el ejercicio por sí solo no va a bajar... No va a ceder el padecimiento. Ni va a quitar la grasa de un obeso. ¿Cuál es la finalidad de los tratamientos no quirúrgicos en general en este padecimiento? La finalidad de los tratamientos es, sobre todo, mejorar el dolor, mejorar... Muchos de estos pacientes tienen verdaderas problemas psicológicos, porque, si me permites, tengo aquí unos datos que me gustaría leerlos. El 95% en un estudio hecho en Reino Unido de los pacientes mostraban dificultades para encontrar ropa adecuada. El 60% tenía limitada la vida social. El 60% sentían desesperación. El 50% sentían tener limitada su vida sexual. Y el 40% creían que podían haber tenido otro desarrollo profesional si no hubieran padecido el linfedema. Por lo tanto, el aspecto psicosocial del linfedema es también muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Sí, eso lo hemos comentado al principio, que efectivamente es un padecimiento muy antiguo, pero hoy existe cierto culto al cuerpo, a la apariencia. La primera imagen es la que te hace hacerte una idea de esa persona. Y, lógicamente, esas personas de aspecto físico pueden ser no de todo agradables. Y ellos mismos no se encuentran a gusto consigo mismos. ¿Qué tratamiento quirúrgico tiene? Pues, en cuanto al tratamiento quirúrgico, existe la liposucción. Tenemos distintos tipos de liposucción. Pero también hay algunos tratamientos no quirúrgicos que pueden ayudar a mejorar el dolor. Pero ninguno de ellos está validado científicamente para conseguir una reducción duradera del volumen, de una disminución del volumen. Y, en cuanto al tratamiento quirúrgico, existen distintas técnicas de liposucción, pero, sobre todo, la tumescente, la supretumescente, la asistida por agua, tienen que ser realizadas por médicos muy especialistas, porque no es una liposucción normal al uso. La entrada de la cánula tiene que ser con una determinada angulación para no lesionar más vasos linfáticos. Y, sobre todo, no se debe hacer una liposucción con láser. Eso es muy importante que lo digas, porque, claro, lógicamente, se toman actitudes sin un diagnóstico exacto y puede tener unas consecuencias que no sean las que sean agradables, lógicamente. Entonces, las de liposucción es por láser, no. Que quede muy claro esto. Y luego, quiero decir, también, no hay protocolos establecidos de pre y posoperatorio, pero, normalmente, se recomienda hacer un tratamiento preoperatorio, a veces con terapia linfática asociada, antes y posquirúrgico, también. Y, luego, sobre todo decir que no es una sola intervención, sino que, normalmente, las pacientes necesitan varias intervenciones para remodelar esa pierna. O sea, no es una sola intervención y está solucionado. Dependiendo del volumen, se necesitan más intervenciones. Bueno, Paloma, es un placer hablar contigo, porque así nos enteramos de este padecimiento que no tenemos tan claro, no somos conocedores en todo el interés, toda la trascendencia que pueda tener. De todas maneras, nos vamos a ver el próximo día y vamos a hablar de otro tema muy interesante, porque tú, como vicepresidenta de la Asociación Española del Infedema y el Ipedema, lógicamente habéis hecho un determinado capítulo multidisciplinario analizando dicho padecimiento para considerar la patología. Si te parece, el próximo día hablamos de este tema tan interesante, de este, ¿cómo le llamáis? Perdóname, no he entendido tu pregunta. El tratado... Ah, hemos hecho un consenso sobre realmente qué es el Ipedema, reuniendo a un grupo de, distintos grupos de sociedades científicas, que si quieres te lo cuento el próximo día. Eso, pues el próximo día nos reunimos y hablamos de este tema, si te parece. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Paloma, y es un placer hablar contigo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.